Con estas acciones no le devolvemos la vida a Facundo Cabral, sin embargo, sí rendimos homenaje a su vida, a su memoria, a la vida, porque ningún crimen, ningún homicidio debe de quedar impune. El grupo en compañía de dos personas más. En la camioneta Santa Fe Azul se conducía el sindicado. La camioneta Santa Fe Azul se convirtió en la camioneta Santa Fe Azul. La camioneta Santa Fe Azul se comenzó a utilizar el sindicado de la camioneta Santa Fe Azul. supuestamente que tenía que ir a alguna vinculación con el narcotráfico, con la prostitución, el juego, pero no... Facundo, si había algo que estaba lejos de las ideas de Facundo, era la violencia y todo lo relacionado con los carteles de la droga. Así que me parece que tal vez es un mensaje de que se haya llevado a una persona tan lejana a ese submundo y ha sido víctima de la violencia. Gracias. 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 Gracias.